hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo de lego hoy tengo mi colección de lego es poquito por favor mi este puede mostrar todo lo que tengo tengo un bote un carrito que yo armé una bicicleta una patineta dos motos una azul y una negra un carrito de trabajo y para que esto no esto no es lego lo vamos a tirar tengo esta mesa que la arregle esta monita y estas cosas esta batería y este bonito esto es un diseño y tengo todos mis lego a iron man batman superman haber dicho cuasón un de la ambulancia este es un llago este es un el trabajador de este coro este coche miren este coche que le mostré esta es una monita que me regalaron este es otro niño algo que viene con la patineta este es un bombero y este es de los sis vale se los voy a mostrar así para que mi compadre mi compañera lo muestra ahí hay uno a ver si se para acá hay otro ven al total no sé cuántos legos tengo pero tengo muchos legos y ahí tengo otros ven miren vamos a contar los legos que tengo en el total tengo dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres trece legos que tengo no digan que soy asesiva a los legos sí un poco asesiva a los legos no sé por qué me encantan geniales y vamos a hacer una mini serie bueno lo que está grabando se llama angélica es mi prima y mi mejor amiga y tenemos que hacer un reto pero el resto no lo vamos a grabar porque primero que nos queda para esto cierto mi amigo sí que saluda ahí atrás de la cámara ya hola 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 son angélica la prima de la sol bueno y vamos a comenzar ya hola yo me llamo el baterista me llamo julio y voy a tocar la pinche batería bueno voy a tocar la batería esperen que me cae yo soy julia él se llama julio julia qué casualidad cierto bueno hoy día vamos a cantar una canción cortaste no a ver a ver tiene que gritar ya uno dos tres uno dos tres están todos contentos así desde esa noche te extraño mi habitación puedo caer una adicción contigo desde esa noche te extraño mi habitación mi habitación un aplauso para ella muchos aplausos y ahora estamos en un concurso el concurso consigue encanto ahí hasta mi público ese es mi público el primero se cree va boni va a cantar ya no me hablen nada de amor va a cantar no que nene nene hable de amor ya me cansé ese truco ya me lo sé ten a tu nene y no pase yeah 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 que gran voz que dice el público uuuu bueno va a venir otro y para acá ya bueno aquí tenemos la siguiente participante que va a cantar consejo de mujeres bueno vamos allá te voy a darte consejo de mujeres si es que cómprate una pistola si es que quieres o cómprate unas aguas si prefieres y vuélvete asesino de mujeres mátala con una sobredosis de ternura aficialas con besos y dulzura con tarde darle todas tus locuras mátala con flores y canciones no les falles no hay otra mujer en este mundo que se resistan los detalles ahora va a cantar él la niña de la mochila azul vamos a ver como le va que te pasa chiquillo que te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa y hasta ahora lo supe de repente cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente la de la mochila azul la de ojitos dormilones y la última participante bueno una cantante que no me acuerdo el nombre en este momento pero ahí va ya ahora voy a recordar el nombre es reggaeton lento yo se la miré me gustó le pegué le grité bailemos esta es la cheta para un reggaeton lento de eso que no se baila no hace tiempo yo se la miré me gustó le pegué le grité bailemos bueno estos son los participantes y solamente tres quedaron mejores bueno el número tres doble tambores doble tambores es ella es el número tres se pone aquí ella es la número tres y la número dos doble tambores es bad bunny bad bunny es el número tres y el número uno que los jueces eligieron doble tambores es consejos de mujeres de la mochila azul se vaya a la verga porque muchas gracias muchas gracias bueno y él le van a dar nada la pendeja pese a la miedo llévese eso por favor bueno y ellos son número dos número tres número dos aplausos 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 aplausos